Porque la Norteña nos enseñó un video donde se ve a la nariz machinguenchona en paños menores Alexa Samane comparte videos de Cristian Domínguez durmiendo con ella en el hotel Alexa Samane dio a Magali Medina evidencia del primer encuentro íntimo que tuvo con Cristian Domínguez Cristian Domínguez está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de verse expuesto en una segunda, sí señores, segunda infidelidad Todo este encuentro habría sucedido el 8 de diciembre, un día antes de su presentación en un evento privado en Chiclayo A la madre de su hija Pamela Franco con la Chiclayana Alexa Samane antes de un encuentro íntimo, encuentro obviamente con Mari Moncada O sea antes del encuentro con justamente Samane y con Mari Moncada se reunió con su auto ranita, o sea en el auto que la empañaron saltando sí o sí Comenta Magali Medina, tenemos fotografías bien hechas, hechas en el cuarto de hotel Que no vamos a mostrar en el aire, pero bueno, que sí hemos visto Y por lo que vemos, se dio el primer Gustain con Alexa, porque... Y se trata de Cristian Domínguez que fueron tomadas mientras él dormía Habla de las fotos, obviamente, lo que tengo acá, sé lo que vamos a mostrar Pero obviamente hay cosas que no puedo mostrar por respeto al público Expresó la pelirroja confirmando la veracidad del material, sí señores, que tenía en su mano En el video de Magali Medina se muestra obviamente un anuncio alto en chingüengüencias, o sea en... Y en una cama junto a ella, imágenes picantes Que evidentemente no podemos poner al aire Y que habría dejado a Domínguez más pendiente de la muchacha, como lo muestra En el tema de Cristian Domínguez de sinvergüencerías, obviamente Pero el video sería de su encuentro íntimo Tiene varios videos íntimos, obviamente, eso no lo podemos negar Pero bueno, he ahí los que quieren creer o no Pero todo lo que ha sacado chats, fotos De acuerdo al hotel donde estaban, se fueron al gimnasio, etc Todo lo sacó Magali Medina anoche con Alexa Samane Como lo muestran estos chats Del 22 y 26 de diciembre ¡Feliz Navidad! Y es que la urracana dudó en mostrar el material inédito Chats, como dije anteriormente Y audios de Alexa Samane, una joven Obviamente chiclayana, ingeniera industrial Que mostró todas las pruebas que evidenciaron Su romance clandestino con el cumbiambero Incluyendo fotos y videos del primer Encuentro íntimo que hace O data en todo caso del 8 de diciembre Del año 2023, obviamente ya Había empezado con Mari Moncada Porque recuerden que Mari Moncada Redata desde julio del año pasado Pero justamente con la señorita La chiclayana Se habían encontrado un encuentro íntimo En diciembre del 2023 Me estaba en el hotel Entonces, pucha, los chicos de los que se portaban bien Como que me trataron de muy diferente Entonces dije, yo no voy a permitir esto Entonces le dije ¿Cómo te tratan? Yo no quiero esto para mí O sea, por ejemplo, si me decían Ale, falta algo O sea, súper atentos como que decían Ah, ya, sí, sube No sé qué O sea, sí, se notaba la diferencia Pensaban que yo había Ah, pensaban que tú habías contado algo Exacto Yo nunca En realidad A mí nunca me ha importado nada El tema de fama o algo Porque incluso Más que todo yo he hablado de esto Porque una Me ofrecieron dinero para callarme Y dos Me amenazaron Entonces ¿Cómo quién te ofreció dinero para callar? Uno de esos trabajadores de él Me ofreció dinero para callar ¿Cuándo? Lo de Mari fue el lunes Si no me equivoco Sí El martes El lunes me llamaron Todo Y Ale, ¿cómo estás? Incluso me dijeron Llama a Cristian Que está con la moral baja Y quiere escucharte Que no sé qué ¿Ya? ¿Y tú qué les dijiste? Le dije No, por acá que lo voy a decir Le digo Dile tú si quieres Un abrazo ¿Y qué? Y te dijeron No vayas a hablar No Y me dijeron Yo pensé que eras tú Pero es que yo no O sea, si yo quisiera realmente Este, fama Como dice la gente O algo así Lo hubiera acabado hace muchísimo tiempo Y tenía cómo hacerlo Pero no, nunca me importó Yo súper caliente Porque yo también sabía Que estaba haciendo daño ¿Para qué hacer más daño? Cuando ya se enteraron De que me estaban buscando periodistas Este, los reporteros Me dijeron No vayas a hablar a Ale Que por favor Que no sé qué Este, ya está hundido No lo vayas a hundir más Y yo, yo sinceramente O sea, ni por aquí ¿Qué le iba a hacer? Yo dije No, no, o sea No, no me importa Es el problema de ellos Que lo resuelvan ellos Yo ya Igual yo con él Ya no tengo absolutamente nada Yo ya había cortado con él Y cuando yo corté Definitivamente Él igual me seguía buscando Me seguía buscando Y me seguía buscando Pero yo no Pero igual ¿Te cortaste con él? ¿Cuándo? Porque la última conversa cariñosa Es el 19 de enero El 20 de enero Hace nueve días Ya, claro Cuando pasó lo de Trujillo Dije, no, ya no Y él seguía como que llamándome Así, diario, bueno Y él dije, no Pero ¿para qué luego Le voy a hablar? Le digo, o sea, no Y me dijo, este, por favor Yo, o sea La persona que me dice Me dice, este Yo confío en ti Yo sé que tú no lo vas a cagar Que no sé qué Le digo Bueno, ese tema para mí Quedó ahí O sea, ya no No me tienes por qué tocar Y el día siguiente Me llama Y me dicen, este Ale, que no sé qué Vamos a hablar De confianza, confianza Persona, persona Te ofrezco tanto O sea, si yo también quisiera dinero Hubiera dicho, ya, dámelo Y yo me callo ¿Cuánto te ofrecieron? Si no es sin discreción preguntar Ah, una cifra muy alta No lo voy a decir ¿Ah, sí? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? Un poquito más ¿Diez mil? Más o menos ¿Diez mil? Más o menos Vaya Pero, claro Pero no, yo no Porque yo no, no Tampoco quería dinero No quería dinero Más barato le resultaría No ser infiel No ser mentiroso No ser traidor Más barato le saldría Ser honesto Ser honesto con las relaciones Que tiene Con las mujeres que tiene Con los hijos que tiene Claro Y después ¿Y por qué? ¿Y cuál me dices Que tú me dices Que te han llamado Y te han amenazado Con gente del penal? Sí Luego en la tarde Me habla un amigo de él Diciendo de que No han llamado del penal Que preguntando por mí Como si la gente me conocera Diciendo que si voy a vender Información O me voy a atrever Al menos a contar algo Que me va a pasar algo O sea, me dio a entender eso Me dijo Ale, tú sabes que Tú eres una mujer inteligente Y como eres inteligente Y yo sé que tú no vas a hablar Que no sé qué Yo ni visto Porque yo sí estaba trabajando Estaba en cierre de meses Mi cabeza estaba por otro lado Ni al manager Ni a él Les hice caso Y bueno Y luego en la noche Me llaman ya De un número desconocido Donde yo estaba justo sola Y iba cerrando todo Me dicen Soy una amistad Y yo le digo Amistad ¿Quién habla? Me dijo Alexa Le digo Sí, ¿Quién habla? Y si soy una amistad Solamente te llevo por recordarte Que si vas a difundir información Fotos, videos Todo lo que tengas Recuerda que tú tienes familia Amigos Y cole Bueno, una amenaza Bueno, una amenaza evidentemente Una amenaza Atarantarte Entonces ahí yo Si entré en pánico Sí, pero yo no creo Que el entorno Es un hombre maduro Cristian Domínguez Que sabe lo que hace Y que en algún momento Lo van a delatar Tú le has tomado Hasta fotos dormido Sí, claro Porque yo sabía Que si en algún momento Me llegara O sea Como esto, por ejemplo Yo tenía como defenderme Pero no Ha sido con intención De yo revelarle Algo así ¿Y para qué lo grababas? ¿Y para qué le...? Ah, no Lo que pasa es que Ese video que tuve Es que él estaba ahí durmiendo Le mandé a mi mejor amiga Le dije, yo estoy acá Le digo, porque habíamos llegado Súper tarde Ese día no pasó nada tampoco Habíamos llegado como A las 7 de la mañana Porque habíamos estado En el concierto Y luego bajamos al backstage A tomar con los chicos Y luego nos fuimos Allí a dormir Yo incluso me quedé dormida Él se fue a comer Con los chicos Y se quedó dormida Pero ya mira El 8 de diciembre Ustedes ya Ya se habían Habían tenido algo Claro Claro, porque te dice Cuida a mi potito ¿No? Como estás preciosa Pasaba por aquí Para decirte que te extraño Mucho Y espero que estés Súper bien, mami Que estés feliz Que Dios te bendiga, mami A todos nos decían, mami Sí, parece que es Tu frase Pero tú también le contestabas ¿No? Le dices igualmente Bebé, te mando un abracito Sí, yo le digo A todo el mundo Bebé y amor Me ofrecieron Me está el hotel Entonces Escucha a los chicos De los que se portaban bien Como que Me trataron De muy diferente Entonces dije yo Conversaciones Conversaciones Chats Fotos Todo lo que hay Algunas fotos Son Pertenecen Están hechas Dentro de un cuarto De hotel Son fotos Que no vamos A mostrar Al aire Pero que sí Las he visto Las he O sea Se trata De Cristian Domínguez Comadres Si quieren seguir Viendo más noticias Así Por favor Suscríbanse Muchas gracias Esto Lo que tengo acá